Los hechos ocurrieron en este sector donde tres sujetos intentaron asaltar el local comercial ubicado en calle Maratón. Sin embargo, se encontraron con la resistencia del propietario del establecimiento, el que, aprovechando un descuido de los antisociales, extrajo un arma con la cual disparó en dos oportunidades en contra de los autores. Los impactos terminaron con la vida de un joven de 17 años, que portaba entre sus vestimentas un arma de foqueo, con la cual había intimidado al dueño del negocio, mientras otros dos sustradían especies. Es lamentable la muerte de una persona, es lamentable también el efecto que ello pueda tener en la víctima del asalto, porque la tenencia de un arma, lo hemos dicho muchas veces, requiere no solo de ser responsable, porque hay un montón de aspectos legales que tiene que conocer la persona al momento de hacer uso de un arma. Ojalá que esto se pueda solucionar de la mejor forma para una persona que obviamente fue la víctima en este caso. Carabineros mantiene una intensa búsqueda de los demás responsables de este asalto, efectuando diversas diligencias en la zona. El autor de los disparos, en tanto, quedó a disposición de los tribunales y con medidas cautelares.